La educación para la salud, la promoción del sanamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente son indispensables. El reto yo creo que más grande es quitar etiquetas de la vida que va a desarrollar una mujer en el campo político. Que la violencia de género desafortunadamente en México y en otras formas no se ha erradicado como quisiéramos. La educación para la salud, la educación para la salud, la salud y la salud. Gracias por ver el video 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 Yo creo que más grande Es quitar etiquetas De la vida que va a desarrollar Una mujer en el campo Político, quitar esos Tabús y enseñarles Y demostrarles Principalmente a la gente que Interactúa contigo ya si en lo laboral O en familia Que participar en la política Me gusta Y que lo hago bien Que es para ser un servicio Para los demás Y que debe de ser La participación Para hacer un cambio En aquello que no nos gusta Y no nada más estarlo juzgando Creo que fue el reto Más fuerte al que yo Me enfrenté como mujer Sí, mucha Basta con ver ahorita En el periodo de elecciones Que estamos Que vamos a enfrentar En el 2024 Se habla de grandes Participantes Para la presidencia Nacional Pero la mujer Se habla Pero la vamos a tener Como la solución A lo que nos exige la ley Del 50 al 50 Si la necesitamos Entonces vamos a pensar en ella No creo todavía Que haya una igualdad En la participación política Creo firmemente En que todas La tenemos que buscar También creo en eso Y que tenemos que hacer Lo propio Desde nuestros lugares Que nos encontramos Trabajando ahorita En la política Un día Para recordar Siempre como mujeres Que somos Para conmemorar A las grandes Luchadoras Que perdieron la vida Buscando un derecho Laboral Lamentablemente Un día Para que nos sentemos A dialogar Por nuestros derechos Que sea un día También En que los hombres Hagan una pausa En lugar de felicitarnos Y digan ¿Por qué las mujeres Tienen que luchar Por lo que Por derecho Les corresponde? Un día Para que Nunca olvidemos Que detrás De nosotros Hubo grandes Luchadoras Que levantaron La voz Para poder Decidir Lo que a ellas Les beneficiaba Y yo Quiero que Todas lo recordemos Desde Nuestros hogares Hasta nuestros Campos laborales Más altos Que podamos Lograr Primero Es un tema Como ya lo mencionabas Muy doloroso Para una servidora Porque soy mujer Corremos ese riesgo Porque soy mamá Porque tengo Mis dos hijas Que amo Y como política Diputada Que soy Hoy en día Siento la responsabilidad De que debemos De llevar Iniciativas Más resolutivas Que la violencia De género Desafortunadamente En México Y en otras formas No se ha erradicado Como quisiéramos Es lamentable Escuchar un feminicidio Es lamentable Escuchar De las violaciones Lamentable Escuchar Los embarazos En adolescentes Desafortunadamente Nuestras niñas Por esta violencia Que vivimos Y las políticas Públicas Para poder Adelantarnos En las mujeres Que tenemos Desaparecidas Deben de tener Más Énfasis En cuanto A qué hacen También los hombres Para denunciar Porque también Esa parte Es muy importante Que se inmiscuya El género Masculino Porque siempre Cuando hablamos De desaparición O de Hablamos De feminicidio Hay un hombre Atrás Entonces creo Que tenemos Que abonar Más políticas Públicas Educacionales En nuestro país Para que en realidad Haya una Convivencia Sin competencia En los hogares En los campos De trabajo Y podamos Crear Una sociedad Sin odio Sin competencia Sin venganzas Sí En nuestra Vida Desde que decidimos Ser mamás Y tenemos la oportunidad De serlos Te viene un cambio Por ejemplo Con la lactancia La lactancia Y ahorita Los vemos En las iniciativas Que se han llevado A cabo Para que haya Lactarios Era muy desagradable Tener que estar Estudiando Trabajando Y sacarte La leche En un baño Ahora ya tenemos Gracias a esas Iniciativas Lugares especiales Que son los lactarios Para poder Desempeñar Ese rol Y seguir Fomentando La lactancia Que es tan importante En el núcleo Familiar Para el desarrollo De la salud De los hijos En otros cambios En lo laboral En lo laboral Es de igual manera De acuerdo A como vamos Nosotros evolucionando Tenemos que estar Constantemente Preparándonos Actualizándonos Para estar En la vanguardia Para poder adaptarnos A esos roles sociales Que la mujer Este Por el simple Y maravilloso Hecho de ser mujer Tenemos que ir enfrentando Pero tenemos La gran ventaja Y la maravilla De que nos adaptamos Y nos adaptamos Bien a esos roles En el ámbito político No, creo que todavía Nos falta Creo que Nos falta Más participación Sobre todo De una forma natural Que sí la hay De una forma De amor De ganas De dedicarte A hacer política Pues me da mucho gusto Ver que se aprovechen Los espacios políticos Que sean Por los que se han luchado Que no se queden ahí Para que no se vayan Este Ir quitando Sino al contrario Ir abriendo Más espacios Ir haciendo brechas Este Más estrechas Para las mujeres En el campo político Es muy importante Que esta legislatura Lo logremos Este Con una sororidad Y apoyándonos Este Unas con otras Que fueron muy valientes Porque si hoy En este siglo Nos enfrentamos Todavía ese gran reto De poder escalar Y poder Y tener que levantar La voz Y exigir Lo que por derecho Nos corresponde Ya me imagino Esas mujeres Todo lo que tuvieron Que fortalecerse Para decir Vamos solas O hacemos un grupo Pero tenemos que luchar Para poder ser presidenta Ser diputadas O ser regidoras Todos Grandes guerreras Muy valientes Por la sensibilidad Que se nos desarrolla En nuestra Vida Cotidiana Por esa adaptación De la que hemos hablado A los diferentes roles Nos vamos sensibilizando A la mujer Se toma La oportunidad De realizarse Pero en esa experiencia Enfrentas Esos retos Y eso te da Una sensibilidad Para poder entender El por qué Está sucediendo Lamentablemente Esa situación Que está dañando Tanto a la sociedad Entonces Eso nos pasa A muchas mujeres Y eso hace Que haya la unión En ciertas problemáticas Sociales Que tenemos Muy orgullosa De que se haya llevado A cabo La lectura Y que Estoy segura Que va a proceder De una manera En que favorezca Esta violencia De la que ya Estábamos hablando Porque lamentablemente La manera Legislativa Legal En como se enfrenta La situación De violencia El primer factor Para que haya Un feminicidio Es la tardanza En que se le da Protección A esa mujer Necesitamos Muchas demandas Verlas Por años Las demandas Ahí Y no se protege A la mujer Hasta que ocurre Lamentablemente El feminicidio Eso tiene que cambiar Tenemos que tener A nuestras mujeres Protegidas Tenemos que Convencernos De que necesitamos Lugares En donde las podamos Tener Incluso Hasta con sus familias La educación México Tiene que educar Para la igualdad Tenemos que educar Para respetar Porque así como Violentamos A las mujeres Violentamos El medio ambiente Tenemos que ir De fondo En la educación Hacer los cambios Pertinentes Desde la familia También que es muy importante La educación Que le damos A nuestras hijas Y a nuestros hijos Para poder crear Así Seres humanos Que se puedan Integrar a sociedades Creando salud Productividad Y sobre todo Seres humanos Felices Es muy interesante Que los niños Sean felices Sobre todo Niñas y niños Gracias por ver el video Gracias por ver el video